Atención a todos los ciudadanos conscientes de la salud y el medio ambiente. ¿Sabías que los desechos peligrosos infecciosos requieren un tratamiento especial? Exacto. Tus desechos médicos, como jeringas usadas, vendajes contaminados y materiales biopeligrosos, no deben mezclarse con los desechos comunes. En Epecons, junto con nuestro aliado de confianza, G-Power Group, estamos comprometidos con la gestión responsable de estos desechos peligrosos. Nuestros expertos en gestión ambiental se encargan de recolectar, transportar y tratar adecuadamente esos desechos infecciosos, garantizando la seguridad de todos. No arriesgues la salud pública ni dañes el medio ambiente. Confía en Epecons y G-Power Group para una gestión especializada. Porque la salud y el cuidado del planeta van de la mano, únete a nosotros en esta importante misión. Epecons y G-Power Group, protegiendo vidas y preservando nuestro entorno. Contáctanos hoy mismo y se parte del cambio. Epecons y G-Power Group, trabajando juntos por un futuro más limpio y saludable.